¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Y te hablará de amor ¿Quién te dirá? ¿Quién te dirá las mismas cosas que te dije yo? Solo yo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Y te hablará de amor ¿Quién te dirá? ¿Quién te dirá las mismas cosas que te dije yo? Solo yo Solo yo quiero saber lo que me está pasando Pero el corazón me viene traicionando Anoche soñé que te estaba besando Cuando de repente me desperté llorando ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Quién te hablará de amor? ¿Quién te dirá? ¿Quién te dirá? Las mismas cosas que te dije yo Solo yo, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Quién te hablará de amor? ¿Quién te dirá? ¿Quién te dirá? Las mismas cosas que te dije yo Solo yo, solo yo Quiero saber lo que me está pasando Pero el corazón me viene traicionando Anoche soñé que te estaba besando Cuando de repente desperté llorando Y cuando lloro de noche Y cuando añoro sus ojos tan tiernos Acelerando mi foto en silencio Por las calles Y recuerdo Cuando las luces tenuevo en la vina Y cuando el viento despeina mi pelo Siento tu voz que me dice te quiero Y acelerando tu recuerdo de la vida Ayúdame para olvidarla Porque esta vida siento extraña ¿Dónde te has ido? ¿Dónde está? No puedo estar sin un camino donde hallarla Amada mía tan lejana ¿Dónde te has ido? ¿Dónde está? Cuando este mundo me encanta Mi rica entera me abriga del viento Siento tu voz que me dice te quiero Y acelerando tu recuerdo de la vida Ayúdame para olvidarla Porque esta vida siento extraña ¿Dónde te has ido? ¿Dónde está? No puedo estar sin un camino donde hallarla Amada mía tan lejana ¿Dónde te has ido? ¿Dónde está? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde está? No puedo estar sin un camino donde hallarla Amada mía tan lejana ¿Dónde te has ido? ¿Dónde está? Amada mía tan lejana 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 Gracias.